Y entra a la mesa y hacemos abecedario Y 51 Oye como saben Estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios Consciente de esto Direct TV se une al mensaje de prevención Y les ofrecen la programación que necesitan Para estar juntos en casa Escoge tu plan de entretenimiento Desde tan solo 27.99 pesitos Ese que yo tengo en mi casa Y cámbiate a Direct TV Al suscribirte tienes instalación En tan solo 48 horas Desde la seguridad y comodidad De tu hogar ¿Qué estás esperando? Llama ahora mismo al 787-620-5220 787-620-5220 Y disfruta de la conveniencia De Direct TV Bueno, yo tengo La llamada ganadora Y hoy como el lunes empezamos con 787 Yo voy a hacer dos llamadas Una con 939 Y una con 787 Pero hoy voy a empezar con 939 Y si no contesta me voy con el 787 Para darle oportunidad a los dos Nosotros tenemos estos blancos vacíos Esto va a jugar cualquier persona Que tenga un celular con el 787 Con 939 O sea que puede sonar su teléfono En cualquier parte de Puerto Rico Si usted tiene 787-939 Si su teléfono suena Yo le voy a decir Buenas noches Usted me dice buenas noches Y yo le voy a contestar Si te quedas en casa Y usted me contesta Puerto Rico gana Le voy a dar 500 pesos 500 pesos 500 pesos Lo hice para asustar a pronto Lo hice para asustar Está sudando Está sudando Adolfo 500 dólares En juego Escúcheme bien Si su teléfono suena ahora Y ve un número ahí Yo le voy a decir Buenas noches Si te quedas en casa Usted me contesta Puerto Rico gana Le voy a dar 500 dólares Ok Comenzamos Un número Un número Cualquier número Cualquier número ¿Quién más tiene por ahí Magic Marker? Coyote Está Raymundí Moisés Jayce Tamara El que ustedes quieran En donde lo quieran poner Al final En el medio Donde ustedes quieran Un número Un solo número Y obviamente No podemos mostrar el número Porque sería algo No inteligente Porque va a estar Sonando el teléfono De la persona Si la presentamos Aquí en vivo Vamos a ver Ahí está Moisés Vamos a ver Ahí está Jayce En su casa Pendiente Que si su teléfono Suena Y me contesta Cuando yo le diga Si te quedas en casa Usted me dice Puerto Rico gana Te vas a llevar 500 dólares Solamente por contestarme Puerto Rico gana Todo Puerto Rico Pendiente a sus teléfonos Ahora 500 Ahora sí Gracias a Direct TV Ya está Ok Vamos a comenzar Con el 939 Primero Como empezamos En 187 El lunes 939 Pendiente Pendiente en casita Su teléfono Que usted se podría Llevar 500 dólares Vamos a ver Puerto Rico Si suena Le digo Buenas noches Si te quedas En casa Y me dice Puerto Rico gana Te lleva 500 dólares 3 2 1 Ok Vamos con 187 Vamos con 187 Pendiente todo el mundo 187 ahora Son 500 Que te puedes llevar Gracias a Direct TV Mi madre 500 pesos 3 2 1 El número El número que te llamaste No es un número No es un número Por favor Check el número Y te llamaste De nuevo Prostor Venga acá El otro día El lunes Venga para acá El lunes Sonó El lunes Sonó Mira Coyote Dale por ahí Vamos a hablar Vamos a hablar Contame El otro día Sonó El otro día Sonó Pero Este no tuvimos Sua Hoy no salió Pero cuándo Lo vamos a hacer Vamos a tratar De que el miércoles Hacerlo de vuelta Y seguiremos Hasta que alguien Se lleve los 500 500 Sí, sí Los 500 500 Acabamos de dar Mil recién El miércoles Pendiente Que hacemos la llamada Por 500 Está bien Ahora sí Nos vamos con el abecedario Ahí está Nos vamos con el abecedario Tengo la primera participante Fabiola de Guayama Gracias a nuestra buena gente The National University College Mira Tú podrías decir Son momentos difíciles Mejor me siento a esperar Pero no Tú dices Yo voy para adelante Yo voy a mí Desde casa Desde donde sea Y la oportunidad de explotar Todo ese potencial Lo tienes en National University College A través de un grado Asociado Bachillerato O maestría El país Cuenta contigo Eso así Matricúlate ya Desde tu casa Llamando al 787-589-8227 589-8227 O accede a Desdecasa.nuc.edu Y te orientamos National University College Por ti Contigo Tengo por ahí a Fabiola De Guayama Fabiola ¿Cómo estás? Fabiola Fabiola ¿Me escuchas? Fabiola ¿Es contigo? ¿Estás bien mi amor? ¿Me escuchas? En el teléfono En el teléfono Fabiola Ahí Quitan el mute Ponme el otro participante Lo que arreglamos con Fabiola Tengo a Frank de San Lorenzo Frank de San Lorenzo Vamos a ver Frank ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú cómo están? ¿Tú eres de San Lorenzo? Sí Frank Yo tengo el abecedario Tú vas a tener Un minuto 30 Yo digo una letra Y te voy a decir un ejemplo Un Una fruta con M Y tú me dices Una fruta Con cada letra Que yo te voy a decir Te voy a decir algo Que tú digas El más que conteste Correctamente Producción lo va a contar Va a tener un minuto Va a tener un minuto Es un minutito Un minuto Lo cambiamos ahí Y el más que tenga Correctos Se va a llevar 200 dólares Vamos a ponerle un minuto En pantalla Mi amigo Comenzamos con el abecedario ¿Preparado? Sí Frank Un minuto Ya Un color con la A Amarillo Nombre de hombre Con la B Belto Belto Un pueblo Con la C Carolina Prenda de vestir Con la D Paso Un punto cardinal Con la E Este Una comida Con la F Paso Una marca Con la G Jordan Un nombre común Con la H Hector Un animal Con la I Iguana Una fruta Con la J Paso Nombre de mujer Con la K Kiara Un país Con la L Londres Estado Un lado de Estados Unidos Con la M Mississippi Un color Con la N Negro Una marca Con la O Ya Tiempo Vamos a una pausa Y vengo con la próxima Participante Quédate ahí Frank Venimos rápido Este Puerto Rico Esto está bueno